Así también pedimos a nombre de nuestra autoridad, si alguien del público quiere ser cargadores para el año 2012 del Divino Señor de la Transfiguración, que alcen su mano y ahorita los registramos en el libro. Si alguien quiere ser padrino de Calenda de nuestro Señor, también por aquí nuestra autoridad los anota. Si alguna persona tiene la fe y la voluntad de ser mayordomo, bueno, miren, aquí ya está el mayordomo para el 2012. Pues brindémosles un aplauso, señores. Bien, entonces, quedamos muy agradecidos y contentos y les deseamos a todos un feliz año de salud, de trabajo, ¿sí? Y muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes, que todos los que hicieron el viaje de México, de Oaxaca, tengan un feliz retorno. Y vamos a disfrutar y acompañar a la familia López de Tanzos, ¿sí? Porque han dado todo para un convivio para todos en general. Muchas gracias. 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 Gracias.